¿Y cuál es el plan? Hay que buscar el tesoro ¿Cuál tesoro? Vi un pirata Yo el otro día en la noche vi un pirata ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Ahora sí hay que preguntarle De hecho, lindo que si no ve una X por ahí Estaba buscando una X